Música Hoy estamos aquí para conocer todo lo relacionado con los generadores eléctricos Bauker. Para tener un generador eléctrico es muy importante conocer el objetivo para el cual tienes pensado su uso. Los de mayor tamaño como este son ideales para casos de emergencia como tener que alimentar de electricidad una casa o iluminar o poner música en algún pequeño evento. En cambio estos que son de mucha menor potencia son ideales para trabajar con herramientas de bajo consumo, para poner luces en algún camping o para realizar pequeños trabajos. Estos generadores son muy fáciles de transportar y no consumen más de lo necesario. Todos estos generadores tienen motores de 4 tiempos lo cual reduce las vibraciones y los hace más confiables, económicos y ecológicos. Los generadores Bauker utilizan combustible de 93 octanos y aceite SAE. Recuerde no utilizar otros combustibles ni aceites para evitar fallas en el motor. Algunos equipos electrógenos cuentan con encendido eléctrico el cual es de muy fácil uso. Otros generadores cuentan con encendido manual el cual se realiza con una manilla de arranque. Es muy importante dejar calentar unos minutos su generador antes de usar. Todos los modelos vienen con conexión multinorma para así poder utilizar cualquier aparato. En los modelos de mayor tamaño vienen también con conexión tipo americana. Y todos los equipos cuentan con protección térmica para evitar accidentes en casos de alza de temperatura. A estos generadores podemos conectar computadores, televisores o equipos de música ya que poseen un regulador de voltaje. Así no corremos el riesgo de quemar nuestros equipos. También se pueden conectar cargadores de batería ya que poseen corriente tanto alterna como continua. Tienen amortiguadores lo cual reduce notoriamente el ruido y son muy fáciles de transportar ya que cuentan con ruedas y con asas. Otro importante detalle de estos generadores es que vienen con un sensor incorporado que en el caso de estar bajo el nivel de aceite apaga el motor automáticamente. Así evita que el equipo sufra algún daño o se funda. Es muy importante que si una vez utilizado ininterrumpidamente se acaba el combustible, deje descansar por lo menos una hora el motor antes de volver a utilizar. Así prolongará la vida útil de su generador. Verifique el consumo que tienen los objetos para evitar sobrecargarlo. En el caso que sean varios elementos, suma el consumo de todos para estar seguro que no sobrepasa la potencia de su generador. Nunca cargue combustible mientras el generador esté en uso. Cada cierto tiempo, limpia el filtro de aire. Esto se hace sacándolo y limpiándolo en forma inversa al flujo de aire. Y recuerde realizar el mantenimiento correspondiente por lo menos una vez al año. Debe tener en cuenta que siempre debe mantener limpio el hilo de su bujía para que tome correctamente la energía. Todos los repuestos de estas herramientas los puede conseguir con su vendedor Bauker. Para más información visite Bauker.com